lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos a lunes inspiradores hoy en un capítulo donde pues de alguna forma notaréis los efectos adversos de la primavera y sus alergias en las que bueno pues puede que no acabe vivo este podcast porque ahora mismo estoy taponado absolutamente lo digo por si las emes no las acabo de pronunciar del todo bien bueno bromas aparte hoy tenemos adelante un capítulo maravilloso donde tendremos ocasión de descubrir de disfrutar de sobre todo aprender con una invitada una profesional extraordinaria pero antes david tomás cómo estás bienvenido bien bien lo que pasa hoy nos da respeto aquí nuestra invitada porque es podcaster es comunicadora de influencia yo creo que verónica nos tenemos una lección de cómo podemos mejorar este este podcast estoy seguro que no hombre no claro que sí siempre estamos siempre estamos dispuestos a aprender y a practicar y aplicar consejos como es muy lógico verónica fumanal cómo estás bienvenida muchísimas gracias por estar aquí un lunes con vosotros y bueno a lo que me preguntéis claro que sí claro que sí no a ver bueno ya sabes que en nada te preguntamos que es para ti un lunes cosa que ya te hemos avisado previamente pero ahora nos toca saber cuál es el reto líder que nos plantea david esta semana david que que nos planteas mira todos solemos decir que hay cosas que no somos buenos oye todavía o decimos no hablo alemán o no salgo a correr y estaría bien añadirle a partir de la palabra aún o todavía no aún no hablo alemán aún no hago ejercicio cada día cosas que nos al menos nos cambian el mindset y nos consigo esto que ahora pienso que no no soy capaz de hacer oye pues qué maravilla claro que sí un poco para acabar con ese con ese tipo de comunicación y de expresarnos pues de que puede llevar a formas negativas no oye pues muy interesante es el reto líder que nos plantea david tomás esta semana ya sabéis que podéis comentarlo compartirlo en sus redes sociales el contento no lo siguiente evidentemente de leeros y también de comentaros ahora sí llega el momento de descubrir pues cómo son los lunes de nuestra invitada verónica que es para ti un lunes para mí un lunes es un volver a empezar si quieres que te diga la verdad porque como trabajamos con actualidad como trabajamos en política con organizaciones los lunes son como un nuevo comienzo y a ver qué nos depara esta semana por donde acabaremos y hay veces que las semanas son muy largas y otras veces son muy cortas así que sí yo diría que los lunes son un volver a empezar sí señora es una muy buena definición y es también me ha gustado eso de bueno ya y a ver a ver por dónde andan los derroteros de este lunes no que siempre puede sorprendernos así que hay se debe uno estar atento no como es muy lógico pues bien vamos allá vamos a arrancar con nuestra charla con nuestra invitada además para hablar de su libro como es muy lógico david por dónde queremos empezar esta vez pues nada nos gusta mucho verónica entender un poco cómo era tu infancia que pensabas cómo te educó tu familia no vamos no hace muchos años hace poquitos pero vamos un poquito muchísimo y vamos si nos puedes compartir qué recuerdas no de tu infancia también de sobre todo cuáles fueron los valores que te han quedado que te han acompañado toda tu vida pues fíjate si tuviera que decir un valor que a mí mis padres me inculcaron fue la disciplina es verdad que ahora no digamos que está muy de moda pero yo cuando era pequeña mis padres tenían como muy en la cabeza no que había que obedecer que teníamos que ser obedientes que teníamos que de alguna manera respetar la autoridad yo me acuerdo la autoridad al maestro la autoridad al profesor la autoridad a los abuelos esa palabra estaba como muy presente no y la disciplina que es algo que me ha acompañado mucho en mi vida yo no me considero una persona especialmente lista ni inteligente pero si soy muy disciplinada es decir a mí me parece que el éxito siempre llega de mano de la constancia y de la disciplina uno una no puede ser lo que quiera en dos tardes pero puede llegar a serlo no todo obviamente yo no soy de las que cree que cualquier persona puede de todo pero sigue creo que con con trabajo con constancia seta sentándote a trabajar que las musas te pillen trabajando creo que es la clave del éxito así que esa sería como el valor de mi infancia y cómo era mi infancia pues mira yo fui una niña de pueblo porque yo soy una persona de pueblo y por lo tanto fue una niña de pueblo una niña que se creó con muy pocas pantallas en aquel momento la pantalla por autonomía si era la televisión no había nada más pero que salía muchísimo también a jugar al aire libre al criarte en un pueblo no tienes las inseguridades que tienes en una ciudad y por lo tanto pues eso salir con tus amigos decirle a tu madre oye a qué hora a las dos a comer y tú sabías que eso era muy importante llegar a la hora pero con unos veranos de pueblo maravillosos con gente que subía de todas las partes y bueno y también muy vinculada al deporte a mí siempre me ha encantado el deporte a día de hoy practico varios deportes y cuando yo era pequeña pues jugaba sobre todo a básquet y a balonmano no a balonmano que me apunté creyendo que era voleibol para que lo vayas y esa y esa y esa confusión hizo que jugara un par de años en una leguilla pero sobre todo el baloncesto entonces mis sábados eran los partidos de la competición de baloncesto los lunes había entrenamiento los viernes había entrenamiento y también me ha quedado mucho mucho ese rollo de equipo no a mí siempre me parece que el éxito sobre todo en comunicación cuando trabajamos con muchas personas pues es un juego de equipo siempre que bueno oye y cuando descubres que lo tuyo es la comunicación y la política no estudiaste ciencias políticas cuando es cuando uno decide quiero estudiar ciencias políticas pues en aquel momento no estaba nada de moda de hecho cuando yo se lo plantea a mis padres me dijeron que quieres ser política como porque en mi casa obviamente que había conversaciones como la de todos los españoles no pero no era un tema fundamental ni en mi casa había una politización extrema ni mis padres militaban en ningún partido político todo lo contrario mi padre es más bien abstencionista y mi madre pues sí que sí que vota la mayoría de las veces pero va cambiando o sea no no es de los fieles ni de las fieles entonces yo que quería estudiar periodismo lo supe siempre es decir lo relacionado con la comunicación yo me acuerdo de ver a rosa maría calaf en la tele no y yo quería ser corresponsal de guerra fíjate que luego bien visto he acabado en un sitio donde hay mucha trinchera también pero no era mí si no era y yo decía yo quiero ser corresponsal de guerra y me acuerdo de cuando era pequeña todo el mundo se me quedaba mirando diciendo con lo paciente que es esta niña y lo jovial que es como quiere ir a un sitio tan dramático pues fíjate pues la imaginación de un niño no que no se imagina en absoluto la el horror de la guerra no porque no lo ha tenido que vivir no y entonces yo pensaba que aquello era como un juego un juego bélico pero que obviamente pues ni había sangre ni había destrucción todas estas cosas no que pasó que esa ese querer estudiar periodismo se me frustró un poco porque en aquel momento cuando yo quería estudiar periodismo había una serie en la tele que esto sólo ya es para los de nuestra edad para arriba que se llamaba periodistas y que esta valencia borrachero bueno este coronado está súper de moda que ya sería y entonces hubo un montón de gente que se puso a estudiar periodismo y la nota subió tanto que yo no lo pude estudiar porque me quedé pues como a dos décimas o tres décimas muy poco pero me quedé fuera y entonces cuando me dijeron oye periodismo no va a poder ser que quieres estudiar un un profesor mío del instituto me dijo lleve pero porque tú no estudias políticas y yo porque voy a estudiar políticas y que hombre pues porque tú siempre es la de la clase la que mueves la que reivindicas la que te quejas y dice yo creo que te pega y de eso de ese amor por la comunicación y del y de él la segunda opción en lo que ahora es la eva o que antes era la eso como se llamaba en la prueba de de la selectividad de la selectividad efectivamente fíjate que memoria tengo pues salió el que yo estudiara ciencias políticas y ya luego empecé a estudiar un marketing en comunicación política pues porque siempre supongo que la cabra tira al monte y a mí me tiraba esto de la comunicación muchísimo y cuando acabas por eso he visto que montas una empresa es propietaria de una compañía no sé cuéntame un poco estos pasos profesionales que hiciste después pues al acabar la carrera justo justo me dieron una beca de investigación en un centro en barcelona porque yo estudié en la autónoma de barcelona por eso todo el mundo cree que soy catalana pero no yo soy de huesca y que se llama instituto de ciencias políticas y sociales que es donde yo empecé a estudiar el máster en marketing político y había una beca de investigación sobre comportamiento electoral y yo me presenté y me la dieron y estuve allí como dos años y pico tres años en los que también empecé el doctorado os tengo que decir que una persona yo soy muy disciplinada ya lo he dicho pero también soy al mismo tiempo una mujer con muchísimas inquietudes por eso la política me gusta tanto porque un día hablamos del problema del alquiler y tengo que mirar informes veo lo que saca el banco de españa y tengo una panorámica bastante interesante pero yo me di cuenta cuando estudié el doctorado que lo hacía en cuerpos y fuerzas de seguridad del estado allí ahí es nada que cuando hay veces que me dicen oye y tú porque sabes tanto de policía pues porque yo estuve estudiando mucho eso sobre todo el paso de la policía mi tesis que no acabe nunca era sobre el paso de la policía dictatorial a la policía democrática y cómo se había hecho esa transición en españa que es completamente diferente a lo que se ha hecho otros países y entonces yo me di cuenta que a mí estar todos los días sobre un mismo tema no me producía satisfacción personal a mí ya te digo yo me das mañana un libro ahora me estoy leyendo un libro que se llama el mito de la normalidad que habla de cómo las patologías mentales y cómo nuestro estilo de vida influye mucho nuestra en nuestra salud en nuestras enfermedades físicas obviamente ni yo soy médica casi psicólogo así pero yo no soy médico yo yo no no voy a hacer una tesis sobre esto pero me interesa saber entonces esa concentración que requiere en un solo tema la el doctorado me aburrió profundamente y acabé por dejarlo me saqué los cursos de doctorado que en aquel momento se tenían que sacar ahora ya no saca eso ahora ya es diferente y lo dejé y entonces monté mi primera empresa que se llamaba politicón que venía de la palabra política y comunicación pero con k no que de alguna manera quería hacer realidad un sueño que es que había un espacio para la comunicación política profesional en españa porque monte la empresa pues porque en aquel momento no había empresas de comunicación política donde yo fuera a llamar a la puerta había acababa de suceder el fenómeno obama estaba empezando a emerger el fenómeno la comunicación política profesional pero todavía no había ahora hay mogollón de empresas que trabajan a nivel tanto nacional como autonómico como local porque hoy en día lo maravilloso de mi trabajo es que cualquier alcalde o alcaldesa necesita un gabinete de comunicación es que esto ya no se lo pueden apañar solos es que esto es una profesión que ha venido para quedarse porque la comunicación bien lo sabéis lo inunda todo no y entonces pues como no había lo que yo quería yo siempre he pensado que si no hay de lo que tú quieres pues hacer y entonces dije pues no tengo nada que perder monto esto y a ver si sale algo y si salió si salió así que en aquel momento llegamos incluso a ser hasta cuatro personas hasta que bueno a mí me ficha el partido socialista me lo hace como ya como profesional por por cuenta ajena y por lo tanto no ya dejo la empresa que la tengo no la tengo no la he quitado la tengo suspendida sabes sin actividad presentó las cuentas todos los años pero pero la tengo allí y ya bueno ahora estoy en otra faceta profesional también fruto de los errores que aprendí durante esa primera fase cuando tuve la empresa claro hoy y después pasas no digamos al al partido socialista español pero estás con pedro sánchez no o sea podríamos decir que parte del éxito ha sido gracias a ti o no te puedes poner no 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 me gusta nada más además ese rollo fíjate yo llevo 16 años trabajando en campañas electorales y con líderes políticos he trabajado también con líderes empresariales siempre cuando tienen alguna cuestión reputacional con algo que está en lo público no pues por ejemplo pues una empresa que quiere hacer un determinado tema en un lugar y tiene a los vecinos en contra no nosotros nos hemos especializado también en esos temas no cuando es una empresa tiene una crisis reputacional que no tiene que ver con la gestión o con el management sino con lo público pero llevo haciendo 16 años campañas electorales que básicamente es es una de las cosas más que más experiencia tengo y no puedo decir en ninguna y he hecho muchísimas tanto a nivel local autonómico nacional que nadie pueda apropiarse el mérito ni siquiera de una idea no porque cuando alguien tiene una idea o cuando alguien hace una buena estrategia si no tiene un equipo que la implementa bien si el candidato no performa bien si no hay una coyuntura un poco propicia que de eso también va un poco el libro no de no creernos omnipotentes en todo lo que hacemos simplemente hay veces que las casualidades existen y en política muchas más veces de las que nos parece nos parece pues por eso a mí no me gusta decir esto es mío esto fue mío hay ideas que sí que las tuve yo y otras muchas las tuvieron otras personas y yo tengo esa parte de trabajar con sánchez en esa primera etapa hasta hasta el 2016 hasta el 1 de octubre cuando el comité federal decide apartar a sánchez no y la verdad que tuve muchísimos aprendizajes porque claro nunca había trabajado por cuenta ajena siempre había trabajado por cuenta propia y es muy diferente tener un cliente que un jefe que es una de las lecciones que aprendí qué diferencias viste que destacarías pues que un cliente te llama y te pregunta si puede hablar contigo y puede hablar contigo un jefe no claro sí 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 es la principal diferencia tengo que decir que me gusta mucho más tener clientes que jefes pero porque siempre he tenido o he trabajado por cuenta ajena o sea o he tenido la empresa o ahora no que soy una autónoma y soy una profesional liberal entonces me parece que tienes una libertad que bueno que es muy sugerente en mi opinión pero porque también la libertad siempre ha sido uno de los de mis motores de vida no tener libertad en sentirme libre el al menos tener la sensación de que tenía las riendas de mi vida para mí a nivel personal es algo muy importante y por eso eso me lo da la empresa entonces hay gente que prefiere la seguridad de una nómina oye yo lo que quiero es que al mes a final de mes me caiga la nómina encima y yo tengo mi seguridad pero es que yo nunca he vivido con esa seguridad yo las únicas veces que he tenido una nómina así fue cuando trabajaba cuando era niña niña jovencita en verano que he trabajado de camarera de camarera de piso de panadera he trabajado de todo y ahí me caía mis tres mesitos de nómina y con eso yo ya tiraba todo el año para mis gastitos y luego los dos años que estuve con sánchez el resto yo he tenido clientes he tenido mis irp es mis trimestres misivas y la percepción de que no puedes gastarte todo lo que tienes porque mañana no sabes si vas a tener un cliente entonces como mi cabeza ya está estructurada así prefiero tener clientes que jefes y aparte tienes variedad cambias de temas no siempre es lo mismo que también me imagino que esto para ti es estimulante no sí y por qué no confiamos en los políticos esto es algo global no yo creo que pasa en todos los países del mundo en unos más en otros menos se puede hacer algo para generar confianza y a lo mejor aquí ya podemos empezar a hablar del poder de la influencia pues yo creo que que no confiamos porque nos han mentido es decir y no creo que me tenga que referir a ningún partido político en concreto porque en todos y cada uno de ellos no hablo de las personas hablo de las organizaciones no todas ellas han cometido incongruencias faltas a la verdad mentiras directamente o de alguna manera han incumplido sus promesas electorales no yo me acuerdo como autónoma me acuerdo que el primer el primer discurso de mariano rajoy la primera vez que se presentó como presidente del gobierno en el discurso de investidura dijo que los autónomos íbamos a tener que dejar de adelantar el dinero al estado que no íbamos a tener que pagar por adelantado el irpf no y que cuando lo cobráramos cuando cobráramos la factura pues nosotros ya pagaríamos una vez que ha llegado yo he visto a muchos compañeros profesionales liberales que han tenido que cerrar sus empresas porque estaban teniendo que adelantar al estado unos impuestos que no habían recibido y que nunca recibieron porque un cliente te deja de pagar tienes un impago en la factura reclama tú la factura y además tienes que pagar o sea esto sólo lo sabemos las personas que gestionamos los trimestres no entonces yo me yo me quedé súper pillada con aquello porque dije si este tío hace esto digo es que se va a llevar a todas las pymes de este país incumplió no lo hizo o sea fíjate que es una cosita que no se puede decir que es grave no hay otras mentiras que son infinitamente más graves entonces claro hay una desconfianza porque el ser humano tiene muchos atajos no kahneman para tomar para hacer juicios no y entonces dices bueno pues si la mayoría de los políticos me mienten es que todos los políticos mienten no ese sería un atajo una generalización que se llama entonces es muy difícil recopilar la confianza de los ciudadanos y eso creo que yo creo que los políticos y la política si en general no lo pueden hacer pero sí que lo pueden hacer personas creo que hay personas que son más confiables que otros en política que hay gente que no tiene miedo a pedir disculpas a pedir perdón y creo que eso el reconocimiento de un error es una de las es una de las cuestiones que más recupera la credibilidad de alguien porque dice bueno pues al menos has admitido lo que has hecho hoy nadie es perfecto pues bueno pues a partir de ahí podemos volver a empezar a hablar aunque me has herido lo ha reconocido y esto para mí es importante la gente lo entiende al final oye si eres capaz de reconocer el error no que yo creo hablando del caso rubiales probablemente hoy es si hubiera es el minuto uno oye me equivocado ha sido la emoción el impulso ha sido un error seguramente todo el mundo le hubiera perdonado pero es que si además estoy de acuerdo contigo al 100% de hecho yo aquella gestión de crisis y muchas gestiones de crisis ahora podríamos hablar de de pues eso de como isabel díaz ayuso de tener una imagen inmaculada ahora por una cuestión que es ajena a ella porque el tema de su pareja yo soy una mujer feminista y entiendo que ella no tiene por qué mirar de las declaraciones de la de la renta a su pareja es otro caso igual como ella se pone detrás de una de la comunidad madrid a defender a una persona que es ajena al gobierno y dice perdone no es mi consejero no es mi directora general no es mi vicepresidenta no sé de qué me habla ni por qué me está preguntando a mí esto coja al señor se lo pregunta y lo que haga yo por la noche a usted no le interesa punto finito rubiales no se puede coger así a una mujer y besarla en la cara lo siento fue la euforia el momento ustedes no saben lo que yo tenía por dentro estaba en un estado de euforia absoluta y no fui dueño porque mis impulsos lo siento jennifer hermoso lo siento españa no volverá a pasar nos 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 acuerdan algo no lo siento no volverá a pasar y tampelites exacto sí 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 no pero claro ese acto no cuesta mucho es muy difícil y yo creo también que muchos asesores políticos te dicen que no lo hagas que digas oye no pidas disculpas no no lo sé m pero sí 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 de hecho de hecho por ejemplo donald trump tiene una técnica que es nunca 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 negar absolutamente no con el tema por ejemplo de stormy daniels él no tienes una declaración de él jamás en la que diga yo no he abusado sexualmente de esta mujer o yo no he pagado a esta mujer porque su truco o su estrategia de comunicación es no asumir el marco del adversario y por lo tanto cuando le presentan dicen aquí los únicos que tienen que dar explicaciones son los demócratas porque pum pam biden su hijo no sé quién no sé cuántas entonces él lo que hace es cambiar el marco posicionarse en otro terreno echar patadas fuera y jamás admitir un error yo sinceramente no me gusta mucho el estilo de tanto tengo que reconocer creo que los ciudadanos nos merecemos otros políticos yo creo en otro estilo de políticos mucho más cercanos pues a esos políticos que reconocen errores que se equivocan de hecho personas y que un día se sientan con un adversario al lado incluso les pueden reconocer determinadas virtudes eso da una credibilidad yo me acuerdo que él el diputado aquel de podemos que le llamaba todo el mundo el rastas que se llamaba el diputado rodríguez el día que se fue del parlamento del congreso dijo le dijo a un diputado del partido popular no me quiero ir de aquí sin reconocerle a usted no me acuerdo qué diputado era su trabajo en esta institución cómo defiende usted sus valores eres una persona de primera y quería que todo decirte lo delante de todo a una persona del partido popular que estos señores han vilipendiado les han escrachado les han llamado corruptos a todos yo creo que fíjate que irse y asumir que había uno seguro que muchísimos diputados de la bancada contraria que se merecen el mismo respeto que tú incluso el cariño personal el aprecio personal y que simplemente tenemos una visión un poco diferente de la sociedad pero seguro que si nos si nos empeñamos en decir en qué estamos de acuerdo seguramente salen muchas más cosas de la que de las que creemos a prim a primera vista no exacto no seguro que hay más cosas que que tenemos en común pero bueno parece que el discurso tiene que ser enfrentar no y generar esa esa tensión también es verdad que lo reconoció pero ya no está en el parlamento o sea ha sido el que se va el que se va bueno está la política canaria él ahí él ahí él ahí estado lo digo como yo creo que el día que te vas es un buen día también para para asumir cosas que a lo mejor no puedes hacer el día que llegas no o porque no estás preparado porque no tienes el conocimiento y yo sinceramente conozco a políticos y políticas de todos los partidos y de todos los colores que merecen estar allí que se toman su trabajo con una honestidad terrible que realmente están ahí para servir esa es la palabra servir y luego pues todos conocemos creo que no hace falta poner ejemplos personas que en lugar de servir en la política se han servido de la política que esto creo que es una lacra exacto sin duda no hay algún país que no que podríamos coger de ejemplo pero españa no sería no sería el país que pondríamos primero en la lista hablamos un poco de del poder de la influencia tu libro no que creo que es un manual fantástico aparte tienes tu propia metodología que nos cuentas al final hablamos de esos de esos mitos del liderazgo de la influencia cuáles son los mitos que comentas en el libro no y también nos interesa a todos no cómo podemos ser más líderes de nosotros mismos cómo podemos tener influencia desde el punto de vista positivo no yo creo que mucha gente que piensa la influencia negativa pero para conseguir que pasen cosas buenas tienes que tener influencia si no no van a pasar absolutamente una de las cuestiones que yo me planteaba la hora de escribir el libro es un poco quitarle los mitos que normalmente los mitos entendidos no como un ser mitológico no que también tiene una construcción de líder de ese relato del héroe el mito no sino la otra acepción del mito que es cosas que no son verdad o que no son estrictamente verdad no entonces yo por ejemplo digo que el primer mito es que el liderazgo no es un fenómeno individual el liderazgo es un fenómeno grupal y cuando estamos comparando líderes nos olvidamos de que esas personas están allí porque hay otros que así lo quieren y que tenemos ejemplos muy recientes de cómo hay liderazgos que han caído a los homo porque no tenían una base social y por lo tanto otro de los mitos de los que hablo es cómo se confunde la autoritas con la potestas la potestas es lo que llamamos un jefe esa capacidad para administrar poder no en cambio la autoritas que tiene que ver más con el fenómeno de la influencia y lo vemos muchas empresas no hay veces que hay un jefe o una jefa que sí que tiene el poder que es la persona que tiene las responsabilidades al frente de un departamento pero luego emerge otra persona de forma natural que pues por su forma de entender los equipos por su forma de valorar a la gente por el cariño que todo el mundo le tiene por la experiencia por el expertise se convierte en un referente al que todo el mundo cuando tiene que una duda le dice esto como lo es como lo harías ese es el poder de la influencia es decir que sin la necesidad de que medie un castigo o una recompensa tú vas a buscar a esa persona porque confías en su criterio y eso básicamente es el fenómeno del liderazgo y allí no tiene que ver estrictamente con atributos positivos tenemos liderazgos a lo largo de la historia muy muy divergentes tenemos el de hitler y tenemos el de martir luther king por ejemplo otra de las cuestiones que yo digo que el liderazgo cuando hablamos de líder siempre entendemos que es algo eminentemente positivo y no tiene por qué ser hay líder hay líderes que han llevado a este a este país y ya esté a este planeta al desastre no y por lo tanto tienen liderazgo si lo utilizan para cosas buenas no no lo utilizan para el bien no y ahí tenemos por ejemplo en nuestros días tenemos a putin que creo que es un clarísimo ejemplo no de un líder que lo es que dentro de sus fronteras sigue teniendo ese espacio de influencia también muy mediado por la dictadura del terror en la que viven sus ciudadanos pero hay dictaduras que han caído porque los seguidores así lo han querido y si no cae es no sólo por esa dictadura policial o militar sino por además otras cuestiones no que mantienen a esa gente bajo ese influjo de influencia no y bueno luego hablo también del liderazgo femenino que creo que es uno de los grandes retos que tenemos en el siglo 21 venimos de un siglo 20 y para atrás 3000 años de liderazgos masculinos donde se produce el fenómeno este think leader think male cuando piensas en un líder automáticamente se te va la cabeza a pensar en un hombre y creo pues que es uno de los grandes retos no de la igualdad pues que cuando lleguemos a pensar en un líder digamos líder pero chico o chica y cuando consigamos esa esa palabra esa ese cambio pues yo creo que habremos avanzado mucho no sin duda afortunadamente vamos dando pasitos pero estamos estamos lejos todavía queda mucho recorrido y ahí tu libro es una gran inspiración para ayudarnos a tener más influencia tanto a hombres como a mujeres y encontrar ese ese equilibrio nos estamos quedando sin tiempo yo quiero aprovechar ya que tú eres una experta en comunicación tienes tu podcast en podimo danos algún tip para mejorar que nos dirías en lunes inspiradores que podemos hacer para para mejorar lo primero lo primero lo primero tener claro los objetivos yo soy una persona de métodos lo he dicho disciplinada lo primero que le pregunto a un cliente a una clienta es tú qué quieres porque no hay buen viento para quien no sabe dónde va entonces no todo el mundo tiene que ser vemente no todo el mundo tiene que ser un extraordinario comunicador no todo el mundo tiene que tener determinadas de cualidades como para salir a una palestra no 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 si los liderazgos no no tienen por qué tener este componente de lo mediático no pero sí que es cierto que tenemos que saber qué es lo que necesitamos qué es lo que queremos para conseguir nuestros objetivos entonces yo digo siempre qué es lo que quieres y a partir de ahí cuáles son tus cualidades cuáles son tus atributos cuáles son tus puntos de mejora y en base a esto vamos a construir un itinerario para llegar a conseguir tus objetivos con los menos recursos posibles el menor tiempo posible y algo que yo siempre apunto ahora que es intentando ser básico y estuviera esto es un principio que tenemos en este podcast de disfrutar de lo que hacemos a nivel profesional no porque pasamos muchas horas y oye que es lo que queremos es traer a gente tan interesante como tú que nos cuente y nos permita aprender y conocer en este caso de tu vida y de tu libro ahora ya estamos en la última pregunta y es conocer a ti quién o qué te inspira no sé si va a ser algún o alguna política pero ahora nos dirás a quién te inspira a ti pues mira yo te diría que política no bueno algunas seguramente pero no son tremendamente conocidas ni son conocidas son personas a las que yo he tenido el honor de conocerlo pero si te dijera quién quién me inspira pues me inspiran referentes como frida callo que tuvo una forma de ejercer la cultura la pintura de una forma absolutamente irreverente yo siempre digo que una de las máximas de mi vida es que prefiero pedir perdón que lo he hecho muchas veces públicamente además cuando me he equivocado no tengo ningún problema en admitirlo a pedir permiso pedir permiso lo llevo muy mal entonces creo que fue una de las mujeres que no pedía permiso para para tener una forma de ejercer su feminidad y su feminismo completamente diferente desde lo sexual lo laboral lo relacional y creo que me identifico mucho con esas formas de abrir caminos diferentes no de lo que es ser pues una mujer una mujer en comunicación una mujer en comunicación política y eso me esa mujer me inspiró hoy pues nos quedamos con con esta recomendación que además por mí tiene esa autenticidad que yo creo que es muy importante en la vida decir hoy al final yo soy así a algunos les gustará más o menos pero yo soy así y voy a vivir la vida no como a mí me parece no no como me la estén dictando totalmente eso pero eso es un aprendizaje también con la edad yo ahora voy a hacer 42 42 años y digo jolín si esto yo lo hubiera sabido con mente vivir conforme a lo que tú eres lo que tú sientes como eres yo soy una persona yo soy una persona risueña a mí si voy a trabajar y no me río no me vale la pena prefiero no hacerlo soy una persona que entiende el trabajo desde el equipo pero siempre con una disciplina soy una persona muy disciplinada con donde yo considero que la jerarquía es algo importante y en mi vida y en los equipos lo aplico entonces me gusta el orden sobre todo trabajando ya los fines de semana es diferente pero pero soy así y la verdad que estoy muy orgullosa y ser como una es al final te da la libertad de poder ser quien tú quieres ser pero no hay la paradoja es que te va mejor porque eres tú mismo tienes que ser otra persona así que te acaba yendo mejor oye otro que es muy auténtico y que siempre intenta ser risueño es edu que lo tenemos aquí atento al podcast verdad que sí edu claro que sí claro que sí bueno a ver si si risueño bueno pues te podría decir que sí seguro que mi madre está de acuerdo contigo pero sí que es verdad que es la enorme suerte de conocer pues a personas a profesionales como nuestra invitada de hoy de aquellas que dejan mella y que invitan y ayudan a que las semanas pues se tomen con esa dosis extra de energía que como siempre propone lunes inspiradores además es del 82 nuestra invitada como yo así que hoy es la mejor añada o sea ya me perdonarán añada naranjito y señoras exactamente exactamente de lo mejor de lo mejorcito sí señora bueno y bromas aparte de verdad verónica ha sido un auténtico placer te agradecemos muchísimo evidentemente tu amabilidad y tu buena charla y seguro que tendremos ocasión de volver a charlar más adelante muchísimas gracias y te deseamos toda la suerte muchísimas gracias y cuando queráis vuelvo con vosotros fantástico y david que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues gracias por estar aquí hoy somos una comunidad que no para de crecer no somos millones pero oye miles sí que somos así que gracias por estar aquí con con nosotros espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta conversación acordaros del reto líder esta semana nada de oye no se hablar alemán o no hago ejercicio no hago ejercicio todavía o no me cuido todavía pero en algún momento voy a empezar a hacerlo feliz semana a todos disfrutar muchísimo y la próxima nos vemos o nos escuchamos el lunes inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube